No, 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 no es eso, no es eso tía, tranquila, no es eso tía, no es eso, tápese, tápese, no, no es eso, mentira, mentira, hoy sí, army, la siguiente de malabares, hoy sí, así tapada tía y todo con la pala. 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 Esa mujer a la que me había entregado tanto, a la que me había dado tanto, a la que pensé que nunca iba a perder y que mejoró su amor incondicional, era mi mamá. Y nunca me imaginé que un día ella me iba a estar. Y yo, yo sí tengo a mi mamá, hay muchas personas que no la tienen, pero esta historia la recreé pensando en mi abuela, que ahora me fui a desde el cielo. Adiós, adiós. A la que pensé que le había dado mucho de mí. Adiós. 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 Y si les gustó esta pequeña obra, quiero que den un fuerte aplauso, no para mí, sino para todos los padres. Y si les gustó esta pequeña obra, quiero que den un fuerte aplauso. Y si les gustó esta pequeña obra, quiero que den un fuerte aplauso, no para mí, sino para todos los padres. Chistín, ahora abrázalo vos. Gracias. 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 Día a las madres Y se siente raro Pero ya pasó lo emotivo Un fuerte aplauso porque ¿Quién quiere premio? No los entendí No los escuché Ahora quieren saber yo ¿Quién quiere premio? Solo la plaga quiere premio Ustedes no, las mamás Vamos a ver, de las mamás Un fuerte grito, ¿Quién quiere premio? Ahí está, me llega Las primeras tres que dijeron yo Acá al frente, por favor Acá al frente Usted fue una Usted fue otra Y la... Usted fue otra No, usted, yo la vi, usted fue No, usted no, tía, la de otra Usted no se aflija que aquí está su premio Tía tiene abogado ¿Cómo se llama la tía de negro? ¿Quién sacó? Tía Silvia Tía Silvia, ¿tiene abogado? No tiene abogado Ya le vamos a conseguir uno ¿Sabe para qué? Para que ponga todo esto su nombre Ha 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 ha